Hola, buenas noches amigos. El día de hoy les quiero platicar de un deportista que a pesar de tener una larga carrera basada en triunfos y mucha disciplina, no es reconocido en gran parte de México como uno de los mejores Libra por Libra. Saúl el Canelo Álvarez quiere que todos seamos parte de su engaño. Yo pregunto directamente Canelo, ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y el Canelo Álvarez está en el partido. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Esto es la zona corta, el upper que tanto habían señalado. Ahí vemos precisamente el golpe que le va a cambiar el rumbo a la historia, que le va a dar el título mundial de los semicompletos. El upper combinado con el cruzado de derecha y Cobalé ven historia. La mano derecha fue brutal. Es Saúl Canelo Álvarez. Y no es que seamos especialistas en boxeo, pero tampoco somos tan pendejos como para no darnos cuenta de que ha ganado más de lo que se merece un boxeador de ese nivel. Ellos dan muestra del porqué, peleadores aguerridos, que dan muestra catedrática de sus habilidades de una manera verdaderamente increíble. Porque eso ha causado porqué. Eric Morales sabe que está pasando un malfragol. ¿Qué? ¿Qué se ve con el derecho? Fue straight from the side by Manny. Esto provoca que las exigencias de Zacanelo sean aún mayores. No importa cuántos campeonatos lleve ni en cuántas divisiones, como público exigimos mejor contacto. Y que nos brinde un verdadero espectáculo para que nos haga vibrar golpe a golpe. Golpe a golpe. Peleas como estas logran que tengamos respeto por este hermoso deporte. El canelo, hasta el momento, solo es reconocido como el boxeador mexicano mejor pagado de la historia. Y no por el espectáculo que nos brinda durante sus peleas. Es un rival y la pegada durísima del canelo empieza a hacerse enojado. Con esa izquierda la juega en el cuerpo. Bañando ya el rostro de Camechis, el griego de oro, que recibe esa mano izquierda. ¡Viva! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Viva! 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 Canelo, lamento decirte que te falta lograr emociones, que te falta lograr emociones en el público que es fanático de este deporte. Bueno amigos, yo soy Fran y me encantaría que pudiesen compartir y comentar. En este canal decimos las cosas como son. Hasta la próxima semana. ¡Viva! 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 Este es 360 Medios Digitales, síguenos en YouTube.